Ignacio, llegó el momento de la columna de Davidovsky y vamos a hablar de algo muy importante que es el Sharenting. Davidovsky, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? En un tuit, vendenos qué es de lo que vamos a hablar exactamente. ¿Qué significa Sharenting? Bueno, Sharenting es la unión de dos palabras que es compartir y a la vez parenting que es crianza. O sea, compartir la crianza en redes sociales. Compartir y mostrar lo que pasa con tus hijos permanentemente. ¡Apa! Bueno, un tema que tomó relevancia la semana pasada, ¿no? Claro, cuando el chico que era protagonista de una tapa de disco de Nirvana hace más de 30 años, dijo, yo quiero denunciar eso que pasó hace 30 años, me trajo muchos problemas psicológicos. Esa foto lo mostraba un bebé, hoy que ya es un adulto, pero en ese momento era un niño, desnudo en la pileta y dice, esas son imágenes de abuso sexual infantil y quiero denunciar justamente lo que pasó con Nirvana. Bueno, no cuentes más, no cuentes más. Vamos al informe y empezamos a charlar de esto que seguro que ustedes del otro lado ya están preocupados. La semana pasada fue furor en la web la denuncia de Spencer Elden a la banda Nirvana. El joven de 30 años es quien a los 4 meses de vida fue retratado para la tapa del disco Nevermind. Ahora, Elden llevó a juicio al grupo británico alegando explotación sexual. Según explicó el joven, sus padres nunca firmaron un documento que autorizara el uso de su imagen. Lo curioso del caso es que la demanda surge tres décadas después de la icónica foto. El caso desató el debate sobre el sharenting. ¿El qué? Se trata de un anglicismo que significa compartir y documentar fotos, videos y datos de bebés y niños en las redes sociales. Salió una nota de la nata muy ofendido por lo que hacen con Mirko. Asustado por el rating, yo creo. Bueno, él me va a acompañar a partir de hoy a viajar por el mundo. ¿A qué bajo cayó? Para tener celos de un nene triunfador, de un pequeño que va por el mundo con gente que lo ama, con gente que lo cuida. Hizo una nota bastante desde el resentimiento. ¿Y cuál es el peligro de esta práctica? ¿Deberían los adultos pensar dos veces antes de exponer a los niños? Es la primera vez que veo el CEPA de alta tecnología. ¿Está contento usted? Sí, por supuesto. Me siento cómodo. ¿Se siente cómodo? Esa es la palabra. La otra vez dijo que nunca había tenido una barrida. Ah, es la primera vez que he tenido una barrida. Es la primera barrida en mi vida. ¿En serio? Mirá vos, me encanta. Tremendo. Tremendo. Bueno, señores, señores, un tema que se instaló, como bien decíamos anteriormente, la semana pasada, claramente. Y que muchos famosos, algunos deciden mostrar la vida de sus hijos y otros que no. Igualmente excede a los famosos. Sí, es de todo, por supuesto. Porque este cuestionamiento, cuando empezaba las redes sociales, por lo menos yo no me lo hacía a la hora de subir fotos de otra persona sin el consentimiento. Es cierto que lo podés tener cerrado, pero después esos niños crecen y ¿por qué vos tenés que subir las fotos? Claro, pero pará, perdón. ¿Está bien o está mal? Yo no lo sé, que lo diga Davidovsky. Bueno, viene una generación, creo que vamos a ver una generación futura, que probablemente va a ser la que le haga juicio a sus padres, ¿no? ¡Uh! Va a ser así. Cuando vea... Muy fuerte. Cuando vea... No, probablemente, no sé si... Este por ahí es la punta del iceberg, ¿viste? Claro. Lo que pasó con el disco Nirvana, que no está haciendo un juicio a alguien que mostraba en sus redes, sino que estaba mostrando una tapa con un disco que fue uno de los más vendidos de la historia. Claro. Pero, a ver, me parece interesante empezar a pensar varias cosas. Vos decís, bueno, hay cuentas que son cerradas, o sea, no es solamente famosos, es cierto, las escuelas mismas, muchas veces se están preguntando, les preguntan a los padres, ¿podemos publicar estas fotos de sus hijos? Porque cada tanto tenemos eventos en la escuela que queremos publicitar o queremos contar, ¿cómo es eso? Hay todo un debate en las escuelas sobre qué hacer con los chicos. Lo que pasó con la profesora también la semana pasada. Mirá, es un ejemplo. Ahí lo que tenés es... Bueno, está bien el ejemplo. Porque ahí no se viola la intimidad de un niño. Es diferente el caso. Lo que se viola es la intimidad del aula, si querés. Pero te plantea también cuáles son los lugares de ámbito privado versus cuáles deberían ser los ámbitos públicos de discusión sobre un tema que, en este caso, corresponde a un aula. Por eso digo que lo de los niños ya es diferente porque habla de sus derechos. Es decir, nosotros como padres, y digo nosotros porque soy padre, tomamos un montón de decisiones sobre los chicos, ¿no? ¿A qué colegio van? ¿Al cumpleaños? ¿Hasta qué tiempo estás a cargo de tus hijos? ¿Cuál es el límite? Es una muy buena pregunta. A ver, apenas nacen los chicos ya tienen derecho a la intimidad, ¿no? Y eso es algo que te lo van a decir un montón de especialistas en niñez. Te dicen, mirá, el derecho a la intimidad siempre está presente. Lo que pasa es que eso se cruza también con la necesidad muchas veces de los padres de compartir crianza, que a eso se refiere con el sharenting, y decir, bueno, mirá, voy a subir fotos de mis hijos para contar en qué están, cómo están creciendo. ¿Vieron cuando ustedes vuelven de vacaciones? Que muy poca gente le dice, che, juntémonos a ver las fotos. Eso ya no existe más. Bueno, esa frase que habitualmente te encontrabas como padre, decir, che, qué grande que está. Por ahí tampoco, porque ya mostrarte todas las fotos en redes sociales. Entonces, hay cosas que van cambiando con respecto a la intimidad, pero sí hay algo que todavía no está claro. Yo digo, la próxima generación va a ser la que le haga juicio a sus padres, pero que está puesta en debate sobre hasta qué punto está bien compartir lo que hacen tus hijos, que no tienen forma de decirte, no, no lo hagas, o no autorizo. Pero ¿cuál es el peligro en eso? Es que una persona también es compartir. Cuando dejamos una foto a un niño en las redes, después de eso ya quedan las redes. Sabemos que la privacidad también es muy fácil de corromper en lo virtual. ¿Cuál es el peligro de compartir una foto a un niño? Bueno, ahí tenés dos. Por un lado, a ver, hay datos que son, digamos, lo más extremo sería que esas imágenes, por ejemplo, de una desnudez de un niño, sean utilizadas en imágenes de abuso sexual infantil. Siempre digo imágenes de abuso sexual infantil para no decir pornografía, porque la pornografía es consentida, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, alguna imagen que pueda avergonzar a un niño cuando sea grande. Claro, ¿cómo pasó? Bullying, ponele, que te hagan bullying. La imagen que está ahí de fondo de Elder denunciado, él lo avergüenza esa imagen. Ahora, ¿está bueno también ponerlo en el marco de que son cosas que recién ahora se empiezan a debatir para que nadie del otro lado sienta culpa? Porque claramente todo esto viene después de muchos años de redes sociales sin nadie advirtiendo sobre los riesgos de compartir. Pero pregunto, Cata, en relación a esto que decís, porque digo, mis padres, mi mamá, por ejemplo, en un momento estudiaba fotografía y me acuerdo que me sacaba fotos y las exponía como en sus muestras. Eso de alguna manera también era viralizar mi imagen. Sin embargo, digo, ¿cuál es la diferencia entre eso y otra cosa por ahí? No sé, el caso de Mirko, que no lo digo como ejerciendo un juicio de valor, pero sí se está lucrando con la imagen. Esa sería la diferencia en el caso de este chico que tiene como un aval para ganar ese juicio, ¿no? A mí me parece muy bueno el aspecto de ese. Hay muchos famosos que, a ver, no lucran directamente con la imagen de sus hijos, porque no es que le pagan a sus hijos o algo por el estilo, pero realmente ganan seguidores o ganan likes. Claro. Que sería, si querés, un argumento. O canjes, ¿no? Sí, construyen comunidad a partir de las imágenes de sus hijos. Y para mí eso es un debate que, a ver, vos decís, Cata, está bueno lo que decís. Bueno, pará, esto lo aprendimos después de muchos años de estar en redes sociales. Sí, yo digo porque seguramente del otro lado hay muchas mamás y papás o hermanos que dicen, ay, pará, yo subí la foto de mi hermanito. Nada, son cosas que recién ahora nos planteamos que está bueno plantear. No, y que está bien reflexionar y que, te repito, las escuelas mismas muchas veces no tienen claro cómo abordar este tema. Hay muchas que te mandan autorizaciones y le dicen, bueno, autoriza la imagen de mi hijo para que sea publicada en redes sociales. Y la gente dice, sí, pero quiero que un lugar que diga no autorizo también. Sí, claro, es que tienen que estar publicadas todas. Hoy en día todos los colegios de alguna manera tienen su comunicación en las redes sociales, Instagram principalmente, ponen la foto de los pibes, claro. Incluso lo puede firmar un padre y que el chico no termine de estar de acuerdo en el fondo. Bueno, y después lo autoriza el padre o no lo autoriza el padre y el chico queda fuera de la foto porque le dicen, no, no, porque eso es un acto. Entonces hay toda una discusión muy fuerte sobre esto. Estamos conectados con todo el país, ustedes lo saben. Y vamos a Tierra del Fuego, que Luz decía, Seba, 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 si te escuchamos, Luz, querida de Tierra del Fuego. Seba, 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 acá estoy. ¿Cómo están todos ahí? Bueno, mirá, más que nada mi pregunta viene por el lado de que yo fui mamá joven. Tengo un nene de ocho años y desde mi ignorancia cuando era más chica realmente compartía un montón de momentos que por ahí eran íntimos. O él no podía decidir si yo podía mostrar o no y decidí hacerlo hoy a su edad. Hace dos años se me plantó y me dijo, mamá, yo no quiero que muestres más imágenes mías, no quiero que subas más fotos mías, ni videos ni nada. Y dejé de hacerlos, lo hago siempre con su consentimiento cada vez que lo hago. ¿Por qué Luz te dijo eso? ¿Sabés por qué razón? ¿Por algo? ¿Vio algo? Me dijo que le provocaba vergüenza, que le generaba vergüenza, que él no quería que mucha gente viera sus fotos o que viera sus chistes porque es un aparato. Y me dijo que bueno, que un compañerito, le había mostrado un video de él, que lo vio su mamá desde mi perfil y se rieron y le causó gracia a sus compañeros, nada malo. Pero él le provocó mucha vergüenza y se enojó. Entonces me pidió intimidad. Esa decisión, obviamente, yo la respeto y cada vez que deseo o quiero publicar algo, le pregunto antes. Mirá qué interesante. Y estoy investigando sobre esto y realmente hay tanta desinformación del tema porque hay redes muy perversas detrás del internet. Esto que mencionaba, Seba, ¿a dónde van a parar ciertas imágenes y cierto contenido? Que uno piensa que borrándolo, si yo borro una imagen, ya no va a estar más. Y en realidad no es así porque se puede seguir compartiendo y lo puede llegar a tener mucha gente. Sí, una vez que sale... ¿Hay alguna manera de eliminar algo si alguien ya no quiere que eso esté? Ahí entra, ahí anotate la pregunta, Sebas, que hacemos un recorrido porque había varios con las manos levantadas en el Zoom. Estamos en todo el país. Está Luis Ávila en San Juan que también tenía un comentario o pregunta. ¿Es Luis Ávila? Perdón. Qué fachero está el visito, eh. Él siempre me pareció. Yo pensé que quizás era un familiar. Es otro hombre, claro. El hermano de Luis Ávila. El profesor... Es igual. El profesor de la Casa de Papel. Es igual. Es verdad. Es igual. ¿Por qué les provoca ternura? ¿Y por qué es el profesor? Pregunte, Luis. Pregunte de San Juan. Lo que hace el cambio de lentes, chicos. Sí, bueno, en primer lugar, a mí me llama mucho la atención porque cuando yo era chico, mi madre se compró una cámara para grabar videos de estas filmadoras que tenían la tapita al costado. Entonces, nos grababan con mis hermanos haciendo cualquier tipo de payasadas y después se lo mostraba a mi familia, los eventos familiares, y yo me re avergonzaba de esto. Y yo le decía a mamá, por favor, no volvás a hacer eso. Y bueno, a veces lo hacía. No. Pero yo lo que me imagino es eso, traidor. O sea, ahora la realidad no se lo mostraba a mi familia. Ahora lo ve todo el mundo. Y vaya a saber uno a dónde cae esto. ¿Cómo se puede quizás eso frenar? Y al mismo tiempo, ¿cómo tenemos en cuenta que el consentimiento del chico al mismo tiempo va de la mano del consentimiento del padre para poder hacer este tipo de prácticas? Anotá también este comentario pregunta. Está Brenda Careto en Mar del Plata. Y ahí sí arranca Seba Davidozky a responder. Sí, un poco lo mismo. No sé, yo tengo todo en papel. Chicos, no hay problema. No existían las redes en mi época, pero sí había... Brenda, ¿cuántos años tenés? En mi época. Tengo 28, pero no había gente. No, bueno, sí, es verdad. Y es verdad. Cuando era chica, claro, no existía el celular de smartphone. Y no, es verdad. En mi época. Ay, me hago la grande, me muero. Algún día iba a llegar este día, chicos. Qué caro. No, le dije que para 2030 iba a haber 7 millones de robos de identidad justamente por estos casos de share team. Entonces, no entiendo qué sería robo de identidad, cómo se pueden empezar a generar este tipo de fraudes en internet. Así que, Seba, si nos podés explicar, genial. Bueno, te anotaste varias cosas, Seba, Zarracá. Sí. Bueno, en principio, ¿se puede borrar o no se puede borrar? Y es difícil decir que algo se puede borrar en internet cuando yo te mando algo a vos o le mando algo a otra persona y inmediatamente después de que yo le envíe algo a otra persona ya el control sobre esa imagen ya no está en mis manos. Está en la otra persona o en las otras personas a las cuales les compartí. Claro. Así que no. O sea, la respuesta corta es no se puede borrar las cosas, las huellas que dejamos en internet. Eso por un lado. Por otro lado, me ponía el ejemplo de qué pasa con el video que compartían mis padres, que era lo mismo. Es cierto, pero ahora se comparte a muchas personas a la vez. O sea, ahí había Sharenting, había compartir la crianza con otras personas, pero en un ambiente controlado, que eso es un poco lo que están intentando replicar hoy colegios, instituciones, cuando dicen, bueno, lo compartimos, pero lo compartimos por mail, solamente a las personas que están involucradas. Lo mandamos en redes sociales en un grupo cerrado donde solamente aceptamos a las personas que son del colegio. A la comunidad educativa, claro. Está más controlado, sí. ¿Es posible que eso trascienda las fronteras de ese grupo? También. Y sí. Pero está dentro de un ámbito donde no accede cualquiera a ver imágenes. Pero ya vimos, la realidad te ha arrojado un montón de casos de momentos de privacidad donde alguno lo pasa y termina en todos lados. Bueno, y después la otra decisión es sobre el contenido, ¿no? Mostrar imágenes grupales, a los chicos desnudos, etcétera, porque eso sí trae, digamos, eso sí puede traer algunas consecuencias como que caiga en manos de gente que no queremos que caiga. Pero, ¿qué tiene que hacer un padre, entonces? Nace tu hijo y decís, yo lo quiero mostrar al mundo, quiero mostrarlo en las redes sociales. ¿Tengo que pensar antes de subirlo? Claro, por ejemplo, vos, ¿subís fotos de tus niños? Yo creo muy poco, muy poco por esto, porque tengo mucho de la reflexión y también que no los quiero avergonzar a ellos. Después, por ejemplo, hay una discusión en casa con respecto a esto. Mi mujer tiene su cuenta privada, etcétera, entonces como que ahí... Claro, la cuenta privada es distinta de la cuenta pública. Y yo, o sea, hay una decisión. Me acuerdo que una charla que tuve en su momento con sobrinos, cuando ya empezaron a tener redes sociales, y me decían, bueno, me decían, pero sepan que yo no comparto todo lo que me pasa, decido qué compartir. ¿No? Como también hacerles entender el concepto de que uno no comparte todo lo que pasa con su vida, o no tiene la necesidad de compartir todo lo que pasa con su vida? Después algunos... Hablá por vos, claro. Sino que cada uno... ¿Qué pasa, Gonzo? Estás poniéndonos en la bolsa a un montón de gente que compartimos todo y digo, claro. Dejáme ir. No, pero yo creo que aún así, creyendo que compartís todo, estás decidiendo qué compartir y qué no. No, ya. Entonces, me parecía importante también distinguir entre lo que uno decide compartir y lo que uno no decide compartir. Y la necesidad de compartir, porque a mí me pasa con mi perrito, por ejemplo. Le queré un... Muy bueno en instarando el perrito. El perrito, claro, el perrito tampoco... Podría demandarte. Claro, no tiene mi concepto. Se siente humillado no poder agarrar las pelotas. Pero es la necesidad. Perdón, me pasó el otro día esto. A ver, Luz, un segundo. Un segundo, Brenda, que ahí Luz justo quería hablar. No, yo quería saber. En el caso de que, por ejemplo, mi hijo se enojara conmigo cuando crezca, por todo el contenido que mostré cuando era chico y demás. Por ejemplo, cómo hace Marley con Mirko. ¿Me puede hacer una denuncia? ¿O Mirko puede denunciar a Marley cuando crezca porque no le gusta toda esta exposición que él hizo durante su infancia? Bueno, vuelvo a la primera respuesta. Vamos a ver una generación que le va a hacer juicio a sus padres. No, no sea así. ¿Hacen eso? O sea, sí, puede pasar. No puede haber una generación que diga, bueno, entiendo que mamá y papá lo hacían desde la buena onda. Un cambio, también puede pasar que haya un cambio de conciencia sobre lo que significa la intimidad o la privacidad. También puede pasar. Ahora, no sé judicialmente cuáles son las herramientas que tienen estos chicos. Realmente no lo sé. Pero sí sé que, claramente, hay muchos chicos que apenas empiezan a tomar conciencia de hacia dónde van sus imágenes. Como la hija de Luz, ¿era? Sí. El hijo de Luz. El hijo de Luz. Que tiene ocho años y ya le pide autorización. O sea, que le está pidiendo consentimiento. Le está diciendo, por favor, pregúntame. Pregúntame. Ahora, Luz traía el caso de Mirko. Yo le quiero preguntar a los chicos qué les pasa con Mirko. A ver, Josefina, te escucho. A mí me generan muchas contradicciones lo de Mirko. Porque, por otro lado, lo sigo. Le doy follow, le doy like. Se ganó Martín Fierro. Se ganó Martín Fierro digital. Que quién pudiera. Se ganó. Tiene más carrera que cualquiera de nosotros acá. Tiene un premio. Y, por otro lado, pienso, bueno, hasta dónde también... Los padres toman muchísimas decisiones sobre el futuro de sus hijos y la exposición de sus hijos. O sea, si lo mandan a estudiar flamenco y el chico después... También son decisiones de los padres. Claro, son decisiones de los padres. ¿Por qué estás negando con la cabeza? No, yo no estaba tanto del Oscar que tiene Mirko en su hogar. Y me sobrepasas. Digo, no puedo creer. Digo, hay gente que se dedica 40 años para hacer algo artístico. Y el teneno no sabe las tablas. Ya tiene un premio en su hogar. Me genera envidia. Pasa que no entre los premios. Ahora, pero sobre compartir. Gastón, volvamos de nuevo al debate. Si vos me decís, tengo un par de fotos mías de bebé desnudo en las redes, pero 5 millones de seguidores, yo creo que acepto. No, yo no, yo no. ¿Y si tiene menos, no acepta que le hace una denuncia a sus padres? ¿5 millones de seguidores, sí? ¿Denunciaría a sus padres y no? Desde un millón de seguidores para arriba no denuncia. O sea, para si los papás lograron 400 mil seguidores los denunciar. Parafraseando a Nueva Reina. Tiene un valor la privacidad de Gastón. Parafraseando a Nueva Reina. Parafraseando a Nueva Reina. Perdón. Mi valor es un millón de seguidores. Nadie dijo qué le parece si está bien o está mal. No, a mí me da impresión. A mí me parece que está mal. ¿A usted le parece que está mal? A mí no. A ver, no me parece que está mal en el sentido de juzgar. Inés, vos estás diciendo que hay que matar a Mirko. No, no. No, no. ¿Estás diciendo eso? No, no. Para que sé que te enojaste porque gané un premio con pocos años. Pero bueno, no. Lo que digo es que me da bastante impresión porque no sé cuál es el efecto psicológico en un niño, en un bebé que nace, que tiene ya las cámaras. Digo, si ya afecta a las personas que ya son grandes. ¿Cómo va a afectar a un niño? Bueno, para el mismo tiempo. O sea, no lo juzgaría. O sea, no me parece que hay que castigarlo a Marley. Pero sí me parece que estaría atenta a cómo va creciendo ese chico. Y si en un momento lo empieza a afectar, realmente a alejarse. Pero por ahí Marley y esto lo pensó. ¿Qué decís, Gastón? Yo pienso que o Marley o Mirko alguno de nosotros nos denuncia por todo lo que estamos diciendo. Ojalá que no. ¿Se acuerdan del actor de Ricky Ricón? ¿Cómo se llama? Macaulay Culkin. Gracias. Macaulay Culkin. Gracias. No, sí, pero vamos a hacer un paralelismo con Mirko y Macaulay Culkin. Que cumplió 41 años. Cumplió 41. Y bueno, Macaulay Culkin tuvo una adolescencia más que traumática por toda la exposición. Pero es completamente diferente. ¿Muy diferente? Yo sí, porque él está, primero que en su caso había un contrato, estaba trabajando. Digo, en el caso de lo que pasa acá es que no hay justamente una diferencia legal. O sea, para mí, Marley, está explotando. O sea, para vos no está mal. Para mí no está mal porque siento que ya los padres toman un montón de otras decisiones que afectan a la vida de sus hijos y a la psicología de sus hijos. Y si no, yo también podría denunciar a mis padres por, no sé, un montón de otras cosas. Sí, pero una cosa es que tengan errores en la crianza, que puede pasar. Otra cosa es el efecto nocivo de la sociedad personal. ¡Me mandaste a una escuela católica, mamá! ¡Y a hacer un juicio! Ahora empieza. Ahora no quiero ser madre, che. Y ahora no le van a entrar a sus viejos. Pero pará, igual Mirko es un caso. Claro, pobres padres. Pobres padres. Claro, pobres los padres. Es que sea más normal casos como Mirko. Mirko es un caso. Que decís, bueno, la verdad, sé toda la vida de este bebé que ni siquiera lo conozco y nos llama más la atención casos, no sé, Dalma Maradona, Varasi, que no los muestran, no los muestran de espaldas y me termina sorprendiendo más eso que verle la cara al bebé. Sí, eso es verdad. Claro, pero es raro pensar desde nosotros. O sea, me sorprende más cuando entro y veo una cara pixelada o una cara tapada por un emoji que cuando veo al bebé corriendo desnudo, ¿entendés? Y si lo pienso, digo, no está tan bien. Está más naturalizado mostrarlo. Claro, está mucho más naturalizado. Ah, está peor, mirá. A ver, y nos vamos al profesor Luis Ávila que está levantando la mano. Sí, chicos, no tiene que ver con atracar un banco esto, pero me hace pensar el caso. No sé, pero me parece que están ahí y armaron un duplex muy interesante. No, está muy bien. No, está muy bien. Eso es igual. Dice que le estás robando la identidad. Si quiere eso, póngase en poses. Sí, Lene, sí. Es igual. Toda la factura es igual. Es igual. ¿Qué opinas, Eva Davidovsky, que es el especialista? Es igual. Es igual. Es Sharenting o del profesor? Sí. Es un Sharenting. Es igual. Sí. Me está impresionando un poco. Perdón. Estoy promocionando. Estoy promocionando que se liberen la nueva temporada. Liberen a nuestra vida. Ahora vamos a hablar en serio. Porque ahora todos le quieren hacer juicio a sus padres. No, no. No quise avivar algo. Sé que es un problema que lo ven muchos jóvenes y tal vez les estoy dando una... Tal vez dicen, bueno... Excelente idea. Esto es un... En el corto plazo esto me puede dar algún tipo mejor de rédito que estudiar o trabajar. No, no estoy diciendo eso. Pero sí, por lo menos plantear la problemática. Yo armo una placa también para hoy, para que vean algunos datos de cosas que nos pasan con los chicos en línea. Me gustan los datos. Me gustan los datos. A ver. Para que vean algunos datos de cosas que están pasando realmente con los chicos y... Ahí está. La tiene atrás suyo. La tiene atrás mío. Ahí está. Ahí está. Ocho de cada... Para mí este es un dato interesante. Más allá de los hijos. Ocho de cada diez posteos que subimos son acerca de terceros. O sea... Ah, mirá. Olvidate de los chicos. Perfecto. Sí, mis posteos son casi todos de mi perro. ¡Mentira! ¿Te pediste? ¿Te preguntaste o no? ¿La cantidad de chivos? Sí, pero el perro no. ¡No! 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 ¿Estás queriendo comida? ¿Alimento balanceado? Sí, sí, sí. El 53% de los adultos manifestó haber subido fotos de menores que no eran sus hijos. O sea, todavía no llegamos a los hijos. Es increíble. Todavía no llegamos a los hijos. Claro. Y después, se suben mil fotos en línea antes de los cinco años. No se comparten quizás. Pero quizás te quedan en Google Fotos. Quizás te quedan en algún servicio de almacenamiento. Y hay mil fotos. O sea, ya por tenerlas en tu teléfono, las tenés ahí en algún momento. Tal vez no las compartís con nadie. O sea, no pasás a la parte del share, ¿no? De la parte de compartir. Pero es peligroso porque ya están en tu teléfono. Bueno. ¿Por qué? Porque es peligroso. No deberían ser peligrosos si las tenés con usuario, con clave, etc. Claro, exacto. Pero por lo menos tenés ahí un archivo digital. Antes de los cinco años se calcula que más o menos tenés mil fotos de los pibes. Es un montón. Es un montón. Y después, estos datos de dónde salen. ¿Eh? Estos datos de dónde salen. Son de distintas consultoras que lo hacen sobre todo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y después, la última, que esto sí es de Estados Unidos, es el 92% de los menores en Estados Unidos ya tiene una identidad digital a los dos años. ¡Wow! Mircos, con perfiles incluso exclusivos. ¿Qué? ¿Cuál es la necesidad de hacerle un perfil a tu bebé? O sea, a mí me sacaría la cabeza, por favor. ¿Tenemos un bebé? Me gusta que plantee esa pregunta y que respondamos esa pregunta. ¿Cuál es la necesidad de hacerte un perfil tuyo? Tal cual. No, pero una cosa es... No, no, no. No, no, no. Pero no vamos conmigo. Vamos con un chico de dos años. Pero voy a usar para sociabilizar. El nene lo usás para mostrarlo. O sea, si lo vas a mostrar, por lo menos mostrarlo en tus redes. Espera, espera, espera. Cosificado, nene, me gusta. Hay mucha gente que le hizo Instagram a sus bebés. Yo conozco amigas y amigos. Entonces, para que no se sientan mal también... Ay, perdón. No, está perfecto. Perdón, amigos de Cata, que estoy barriando. Hay que esperar a que Ine tenga hijos. No, yo no lo voy a hacer con mis hijos. Nada más también es una cuestión de que... O sea, el bebé no va a estar compartiendo nada. O sea, ¿por qué le haces una cuenta a un bebé? No, no, no. Pero, perdón, perdón. ¿Cuál es el sentido? Claro. La pregunta que hay que responder en cuanto a la necesidad es si hay peligro, si hay algún problema. Claro. Bueno, estamos viviendo ahora. Claro, por eso digo. ¿Cuál es ese peligro de decir si yo le armé un perfil? Que te denuncia. Un perfil directamente... No, más allá de que Gatón va a denunciar a sus padres. Bueno, ahí tenés los dos extremos. Por eso digo, por un lado tenés el extremo de que se han utilizado esas imágenes, no sé, o de desnudez o lo que fuera, para estos pedrastas o lo que fuera. Y por otro lado, alguna imagen que pueda avergonzarlo de grande. Exacto. Que no sabemos cuál es. Claro. Que esa es la pregunta. Yo si me entero que tenía un Instagram de bebé, me mato. No. O sea, me parece terrible. Tranquila. Pero yo sabés de cuántas cosas me atendiendo que mis padres me han hecho cuantas situaciones y nada, ya está. No se puede hacer nada. ¿Hay algo de los datos? Claro. Es bastante grave y a mí me pasó, y ahora que lo pienso es bastante grave, que es padres que no son los propios subiendo fotos mías de chica, por ejemplo. Claro. Tengo el recuerdo con unas amigas porque fue una situación que la hemos hablado. ¿Qué? Foto en Maya, 11 años. Imagínate, plena pubertad no es una foto muy agradable. Pero decís, una foto en Maya, siendo menores, no siendo tus hijas. Y esas fotos hoy están en Facebook. Y si vos entras, están ahí. No es familiar tuyo, no era un tío, no era nada tuyo. Es la madre de una ex compañera de primaria. Igual. Pero es peligroso. Pero es peligroso. No digo que lo haya hecho con mal intención. ¿Por qué es peor? Pero es un peligro. ¿Qué le parece grave, Gonzo? Me parece que es peor porque si hay un tío, un familiar, una tía, alguien que dice, bueno, yo quiero, esta es mi sobrina, mirá que lindo que la pasamos en Cutralco. Bueno, es una cosa. Ahora, el padre de otra persona dice, mirá, esta es una compañera de mi hija en el colegio. No, no. Y en Maya. No, claro. Es lo que agrava la vida. A ver, la intencionalidad no cuenta si esa foto después es usada para otras cosas. Todo es que la gente diga, ay, perdón. ¿Con qué derecho? Claro, puede ser de la forma de querer compartir, pero después esa foto se viraliza y empieza la gente en Google, digo, pervertidos como decía Sebas, con fotos de una nena de 11 años en bikini, digo, eso no importa si la tía lo subió diciendo, ay, qué lindas, o lo subió de forma violenta. El efecto es el mismo. Pasa con los medios de comunicación cuando hablan de, no sé, trabajo infantil o un montón de cuestiones, utilizan fotos random de libre uso que están en Google y también están exponiendo la imagen. Son niñas. Y eso no se habla tampoco. Bueno, a mí no te puede decir un meme o imágenes de niños. Pero ahora están los stickers. ¿No están los NFTs ahora? ¿Qué? ¿Se llama así? Sí, explícame a mí, por favor. No lo tengo muy claro, pero es así como que si tu cara se vuelve un meme, podés cobrar por eso. ¿Ah, sí? O sea, se puede encriptar, ¿no? Se puede vender el activo digital de ese meme, ¿no? Como el original. O sea, por el de Barazzi, que tiene ese raro. ¿Puedes estar a cobrar? Claro, lo podrías vender como una activo digital. Otro día podemos hablar de los NFT. Me gusta, perdón. Quiero ir a... Ah, nos vamos. Nos tenemos que ir. Hay manos levantadas. No tenemos tiempo para eso. Bueno, no hay tiempo. Pobre Amir de Río Turio. Amir de Río Turio. Andala por mail, Amir. Reflexión. 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 Pensar antes de compartir, porque como decía recién, la intencionalidad puede ser muy buena. De hecho, confiamos en que la intención puede ser buena. Exacto. Pero cuando las imágenes están en internet, bueno, ya le pertenecen a otros también, quizás, lamentablemente. Quizás el mensaje puede decir, sin culpa, empecemos a pensar por qué y qué subimos a la red cuando hay niños y niñas. Totalmente. Que tienen derechos desde que nacieron, ¿no? Derecho a la intimidad desde que nacieron. Y que no pueden elegir. Y que no pueden elegir. Sebas, excelente columna. Seguiremos profundizando en este tema y más. Te esperamos la semana que viene. Gracias. Nosotros...